Soy Beto Ben Herrera, economista, profesor de la Universidad Nacional Externa de Colombia y Tolima Estalera. Nací en Tolima el año en que fue asesinado Jorge Líez del Gaitán. Ya estoy jubilado. En mi larga vida tuve que enterrar a mi mejor alumno, Jaime Garzón, a mi colega profesor Jesús Bejarano, asesinado en el aula universitaria, a muchos líderes sociales y a mi hermano Galileo asesinado por un sicario en mi casa frente a mi madre y a su niña. Ellos no revivirán y no estoy seguro que habrá justicia por la muerte de ellos. De lo que guardo la ilusión de que ustedes jóvenes y sus hijos puedan vivir en paz y no puedan sufrir la maldición de la violencia que soportó mi generación. Por eso los animo a trabajar por la reconciliación, por la tolerancia, por la inclusión en la diversidad y por la construcción de un país democrático e injusto. Eso es posible. Para ello la paz es necesaria y nuestro aporte debe ser la reconciliación. Debemos hacerlo entre todos. Debemos hacerlo entre todos.